Música Creíste que al marcharte de mi vida morías Pensaste que no contaré como una derrota Me fuiste como lo hacen las personas sin conciencia Y me dejaste Música ¿Quieres que hablemos? Está bien Empieza Habla mi corazón como otros días Pero no ¿Qué dirías? ¿Qué podrías decir a mis tristezas? No intentes disculparte, todo es vano Ya murieron las rosas en el huerto El campo verde lo secó el verano Y mi fe en ti como mi amor ha muerto Amor arrepentido Abre que quiere regresar al nido otra vez de la escarcha en la neblina Amor que bien has tenido yerto Donde fuiste feliz Ya tuvo un marido Todas las ilusiones que te amaron Las que quisieron compartir tu suerte Mucho tiempo en las sombras te esperaron Y se fueron cansados de no verte No vuelvas Todo lo hallarás en ruina Aquí has venido ¿Para qué volviste? ¿Qué buscas? Nadie habrá de responderte Estás sola mi alma Y estoy triste Inmensamente triste hasta la muerte Todas las ilusiones que te amaron Las que quisieron compartir tu suerte Mucho tiempo en las sombras te esperaron Se fueron cansadas de no verte Cuando volvés primera ¿Sabes? Cuando volvés primera en mi camino te encontré reías En los campos de la alegre primavera Todo era luz Todo era luz A lo que hay armonía Hoy Todo jugar distinto Paso a paso Y sola voy por las desiertas vías Naves sin rumbo entre devueltas solas Pensando en las tristezas del ocaso Y en las tristezas de las almas solas En torno a la mirada no columbra Si no es pereza y páramos sombrío Los nidos en las nieves tan vacío Y la estrella que amamos chama alumbra El azul de tus sueños Y los míos Partiste, partiste para irnos a la otananza Cuando empezaba a descender la sombra Recuerda Recuerda Te ha implorado mi esperanza Pero ya mi esperanza no denombra No ha de nombrarte ¿Para qué? Si vacía estelara Y la historia ya se trunca Ya Ya ¿Para qué esperar que irradie el día? Ya ¿Para qué decirnos todavía? Si una voz grita en nuestras almas Nunca Dices que eres el mismo Que en tu pecho la dulce llama De otros tiempos arde Que el nido del amor no está deshecho Y que para amarnos otra vez no es tarde Te engañas Te engañas No lo creas Ya la duda echó en mi corazón fuertes raíces Ya la fe de otros años no me acuda Que yo en mis sueños la ilusión desnuda Y no puedo creer No, mejor No lo puedo creer Mi fe en tu amor perdida Anhelos de un amor Casto y risueño Casto y risueño Ya nunca volverán Se van Se van, se van, se van Se esconden Le llaman Es inútil No responde Hace tiempo se fue la primavera Llegó el invierno Fúnebre y sonrío Ave Ave fue nuestro amor Ave viajera Y las aves se van ¿Cuándo se fue? Aplausos 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 Aplausos